Hola, hola, ¿cómo andamos? Yo ando por aquí entre mis plantas como siempre, ya saben que la mañana yo la aprovecho porque pues está fresco y me vengo acá a ver qué hago. Pues este video está editado porque lo hice en dos partes, al principio de la primavera y al inicio del verano. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo yo podé mis guayabos. Tengo dos arbolitos de guayabo muy pequeños, están chicos todavía, pero los he podado de esta forma, es una forma manual de podar. ¿Cómo se hace esto? Con las yemas de los dedos, no utilizas la uña, ni utilizas navaja, nada, ni tijeras, es manual, son unos cogollitos muy tiernos que nada más los doblas y se quiebran totalmente, se desprenden. Lo que estoy haciendo es quitando las ramas en punta, si llevan un cogollito que son las hojas más tiernas, esas se tienen que ir quitando si quieres que tu árbol produzca mucho follaje, que eche rama en lugar de que guías largas. Si lo dejas así va a crecer una sola rama larga, 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 quizás se va a colgar y te va a producir una o dos guayabas, esa es la razón. Hay dos motivos para hacer este tipo de poda. Puedes cortar con una tijera y darle forma, que se yo, pero esta poda es para que produzca más follaje, pero también para que produzca más frutas. Cuando el arbolito sea más grande, pues será más notable, por ahora es pequeño, y se van cortando los cogollitos tiernos, entonces en cada cogollito que cortas, ahí va a producir dos o tres ramas, mínimo dos más. Por lo tanto, en cada rama produce una guayaba como mínimo o dos. Entonces tú tendrías en lugar de una o dos guayabas, tendrías de tres a seis guayabas. Esa es la diferencia. Para más producción de fruta, en caso de árboles más grandes, este todavía apenas va a cumplir un año y todavía no ha florecido. Yo espero que esta vez sea la primera vez, que a finales del verano, por ahí de agosto, que es cuando florece. Quizá cuando tú veas este video, ya pasó mucho tiempo, porque son videos que grabo, guardo y después los edito. Bueno, los de huerto siempre van desfasados por lo mismo, porque voy esperando a que avance el cultivo, depende de lo que esté grabando, y ya cuando los subo ya están desfasados en las fechas. Pero en este caso, esa es la idea. Espero y que sea útil, que si tienes un árbol, lo hagas. También lo puedes hacer en el limón, pero ahí sí tienes que utilizar tijera para podar. Hay que desinfectar las tijeras siempre con alcohol, una buena lavada, secarlas, y con una esponja o un algodón ponerles alcohol, o mínimo vinagre, si no tienes alcohol. En las cocinas siempre hay vinagre, así que puedes utilizar cualquiera de los dos, principalmente el alcohol, porque podemos llevar patógenos a los, en las mismas herramientas, a los árboles, a las plantas, y contaminarlos. Entonces, esta es la forma de podar. ¿Cuál es el propósito? Más follaje y más fruta, en el caso de los arbolitos más grandes que ya están frutando, pues más fruta. En el caso de estos que son pequeñitos, ojalá y florezcan este año, es apenas están cumpliendo un año. Pero si no, de todos modos estoy aumentando el follaje, le va dando forma al árbol. Y estos cogollitos, yo te voy a mostrar, quizá en mi canal debo de tener ya un video de cómo hacer un rico té de guayabo y sus beneficios. El principal beneficio que tiene el té de guayabo es desinflamar. Cuando te sientes así muy inflamada el estómago y eso, principalmente si comiste pesado en la tarde, ya muy tarde, puedes tomarte antes de dormir un tecito de guayaba, de hojas de guayaba, y te va a servir mucho para desinflamar el estómago, dormir bien. Pues estos cogollitos que yo estoy cortando, no los voy a desechar. Estos me los voy a llevar a la cocina. Quizá haga un té, pero también es opcional guardarlos. Los lavas primero muy bien, ya que están lavados, los pones sobre alguna rejilla o una mantita donde no les caiga polvo. Y esos los puedes secar, guardarlos ahí, no tiene que ser ningún proceso especial. Aquí estoy ya en mi cocina, ya estoy a punto de hacerme un té, pero también voy a guardar, porque estos son unos cuantos que he lavado para el té, pero traje muchos, muchos cogollitos, todo lo que corté allá, y lo que voy a hacer aquí es... Esa guayaba es del mercado, mis árboles no han dado guayaba. Mira, aquí tengo unas que sequé hace días. Lo que voy a hacer con los que corté hoy es que los voy a secar, pero estas, acuérdate que te comenté que este video lo hice en dos partes. Hice una poda en primavera y otra la hice ahora en verano. Te estoy mostrando de la primera poda, tengo ahí guardadas, solamente te estoy mostrando para que veas, se secan muy bien y ya tú las puedes guardar en un frasquito de preferencia de cristal o así en una bolsita y ya tienen los sobrecitos ahí para un té. Espero y que te sea de utilidad este video y que lo pongas en práctica. Y puedes cortar también las hojitas que se van secando del árbol. Puedes irlas cortando, de tomo las va a desechar, las va a tirar, velas cortando, las que ves amarillas y las lava, las guardas, las secas y ya tienes para un rico té.